Rojos y Cremas han ganado al momento 11 y 10 equipos departamentales o que no sean Rojos y Cremas. Esta es la número 22, podría subir hasta el momento, pareciera que va a subir a 12 a 10, o si Misco logra hacer algo en los últimos minutos que se ve complicado. Sí, ya veremos, porque la estadística está justamente para ir dándole algunos detalles en torno a lo que sucede con los equipos. Misco que busca su primer título, Municipal acariciando la 32, y cada vez queda menos tiempo para que Municipal pueda celebrar el título, para que Misco pueda obligar a los tiempos extras, se viene el Rojo. Se viene, Altan la deja hacia atrás, le va a quedar derrotando y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Llegó el segundo! ¡Llegó el del marchamo de seguridad! ¡Llegó! Y lo encontró el argentino que necesitaba en la entraña algo para meterse en la historia del conjunto escarlata. Y la llegada llegó, y valga la redundancia porque se encontró con el destino, se acomodó y de pierna derecha, Eduardo Matías, Rojondi, y el clarito que se llama Eduardo, encontró una pelota que le dio Altan, el que sigue siendo lo más clarito del juego, y de Municipal y un cambio de oro, un cambio de 32 ligas. Sí, de la entraña roja, justamente ahí surge esta jugada para convertir esto en un verdadero manicomio. Ya no es un estadio, es un manicomio lo que se está viviendo en el Estadio del Trébol. Es una locura total. La gente de Municipal está celebrando, porque ahora sí los rojos están muy cerca del título. La 32 está llegando para Municipal. Municipal tuvieron que esperar, Roberto, muchos años. Cuatro y medio. Cuatro años y medio tuvieron que esperar los rojos. Y de vuelta aparece desde el banquillo un Sebastián Bini con este grupo de futbolistas. Y está Municipal, los rojos, a cuestión de tan solo seis minutos, seis minutos, para que Municipal sea el nuevo campeón, para que Municipal sea el nuevo monarca del fútbol guatemalteco. Y ahí estaremos con ustedes, compañeros. Ahí está Rotondi, el flaco y Rotondi, los dos goles de la final. Y ahí está Eduardo Matías. Parecía que habilitaba de vuelta la recupera a Misco. Complicado decíamos, ahorita sí ya lo veo. Pero prácticamente yo diría, no sé si adelantarme y si le estoy faltando el respeto al fútbol, pero para mí está liquidada la final. Sí, se ve muy difícil. Y es que a pesar de que Misco luchó, ya ha sido un digno finalista. Y un abrazo a la gente de Misco, espectacular hasta donde llegó el Chapa y compañía. Y que lo decías muy bien, Roberto, yo creo que la buena temporada de Misco, más allá de que no se está coronando campeón, deben de celebrarlo. Es que fue un equipo que llegó con muchos problemas y fue callando bocas el deportivo Misco, hasta llegar justamente acá a la gran final. Claro, lo que se quería era ser campeón, pero Misco tiene muchísimo que celebrar. Y nos preguntan del tema, Karen, Pablo, Adrianita, Castro Medina, ¿qué pasa con la CONCACAF? Cremas, Rojos y Antigua con este título de Municipal. Correcto, ya con esto le dan vida a Antigua, que había perdido esa posibilidad después de que Municipal había ganado la tabla acumulada. Pero siendo Municipal campeón, le da nuevamente vida al equipo de Antigua, que iría al torneo internacional. Faltan cinco minutos más lo que quiera adicionar Huartel Rópez. Está ganando Municipal dos goles por cero. Está cuesta arriba para Misco. Veremos de qué está hecho el equipo chicharronero que busca el gol que los meta nuevamente a la pelea por los tiempos extras, que los meta nuevamente a la pelea por el título en el fútbol guatemalteco.